Llegamos al aeropuerto y lo primero que vemos es a mi primo, adorado, que tanto quiero, Sammy. Ahí está, caminamos y nosotros con su teléfono grabando. Los saludamos, los besamos, los abrazamos, los recogieron las manetas y vamos en camino a la casa. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¿Y te vas a subir a los juegos? ¿Estás ahí? Sí, sí. La montaña rusa, dime. ¡No, la montaña rusa no! Me moría de miedo porque sentía que se iban a caer las montañas. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Pues, 25 de diciembre, pues, nos saltamos bien tarde. Por supuesto, nunca tiene que faltar el encalentado de tamales. Oh, sí. Y la nieve, fuimos a la nieve. Sara, aquí nos vamos a partir la maíz. Y no tenemos aseguranza. Y me caí como cinco veces. ¡Ya, me encantaron! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sara? Yo ya me hacía en el piso con una pata quebrada y con una tripa salida y todo. Horrible, ¿eh? Horrible. No vuelvo a ir. No se crean, mañana, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y Zuleim va a ser mariachi pronto también, verdad? Y miren, Zuleim está checando ese chino. ¡Ah, can't I! ¡Ah, can't I! ¿Sí o no, Sara? ¿Sí o no? ¡No! ¡Zuleim, mamá! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Zuleim estaba viendo al chino. ¡Suscríbete al canal!